No, no, la luz no se va a ir, tranquilo Tenemos al Chau Man de Venezuela, Carl Over De Venezuela, Colombia, Las Antillas Y ahora el creador del Merengue Fonca Esperen, déjame seguir, no se dejan ya Y el creador del Merengue Fonca ¿Cómo te dijo, Carl Over? Después de que te atreviste, porque atreverse a sacar un ritmo Este... Alú Diferente Diferente que no hemos escuchado aquí en el Zulia Por lo menos, vamos a decirlo así, vamos a segmentar en el Zulia Entonces tú eres atrevido y sacas este tema Y tú dices, bueno, voy a dejar aquí muchas cosas ¿Verdad? No es fácil Entonces, ¿cuáles han sido los resultados de ese...? Los resultados han sido bastante magníficos, vamos a decirlo así Vengo de una gira por el Estado de Bolívar Gira de medios, la cual me llenó de mucha satisfacción Porque recibí bastante apoyo de la gente A la gente me gustó, fue abierta mentalmente, musicalmente Como para recibir esta locura que se me ocurrió en alguna oportunidad Y bueno, el apoyo de la prensa, de la familia, de la televisión De esa zona, bueno, ha sido bastante... Bastante, vamos a decir, ha abarcado bastante Gracias a Dios Y bueno... Y no es fácil, ¿sabes? Llegar con algo que de repente la gente conoce como... Merengue, bueno, el merengue normal, el merengue dominicano, bomba Y de repente llegas con esta infusión llamada merengue punk Y la gente, bueno, por supuesto, estaba acostumbrada a escucharte de alguna manera Y ya con esto Pero esa era, pues, la prueba de fuego Afortunadamente la he ido pasando poco a poco Y aparte de eso, que no apareciste con el merengue phone solamente Sino que te arriesgaste a hacer un video también Hubo un video que listo Un video fuera de lo normal Sacaste cada locura, cada movimiento, cada... Exactamente Situación, o sea, te atreviste de lleno, ¿no? Exactamente Sí, porque si el tema era diferente, había que hacer un video diferente ¿Por qué no se quedó un poco raspado, Carl Robert, para este tema? No, no No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo No, no, no Y que si lo bajas se le doné el pelo Sería bueno, sería bueno Es que... Carl Robert, pero otra cosa, ¿no? La radio en el Zulia también, a veces, es difícil Que apoye de repente temas Que de repente no estás acostumbrado a escuchar Porque aquí el reggaetón, bueno, pero eso es la locura total El vallenato que viene de fuera también suena en todas las emisoras de radio Pero de repente es difícil en una emisora, digamos, popular Que sea popular Sí, me ha pasado, me ha pasado en... Es difícil, o sea, meter un producto de este tipo Que hay emisoras que tienen su línea Que tienen su línea y tal Entonces, por supuesto, se me ha hecho un poco difícil En eso de sectorizar, pues, este tipo de género Porque obviamente no existe, ¿no? No existe, existiría porque tiene merengue, ¿no? Por supuesto tiene fun, pero en los dos juntos Esta fusión no existe en el mercado Es algo de... Lo que te faltó fue que metieras de repente una tambora aquí Y metieran un cuatro y una cosa Y de repente merengue, ¿cómo es que le dicen? Cuando es música... Dame, dame, letra Este... Neo-folclore Neo-folclore Merengue-fong Neo-folclórico Exacto Una cosa O sea, un merengue-fong Yo creo que ese podría ser un nuevo tema Que pudiera estar dentro de lo que es la producción de Carlos Sí, ¿por qué no? Porque no, estamos abiertos a seguir nutriendo este género Que de repente es descarado Como le van a meter a un merengue-fong cuatro Pero bueno, la música es tan... Puede ser Hay un merengue por allí de un amigo que se llama Ossital Que tiene... Metió cuatro en el merengue Pero lo toca de manera distinta Lo toca punteadito así Que parece más bien una guitarra Que en el momento sabemos el sonido del cuatro Este... Sabemos de lo que se trata No, y fíjate que Caibo también lo hizo Caibo El cuatro es increíble, primera fusión Muy bueno, Caibo Y bueno... En varias canciones, no solamente el... Exactamente Bueno, y la gente piensa que se trata de un solo tema No es un solo tema Es un disco completo que viene con todo ese... Exactamente Ese género El 94 ¿Te podés coger el cuatro para tu próximo disco? En Menevisión, sí Lo vamos a... No es el cuatro En el canal cuatro Exacto No, tú sabes que uno... Una de las cosas que debe prevalecer en un artista siempre Es no tenerle miedo ni pena a nada Sí, nadar es contra el corriente Hay que atreverse a todo Hay que arriesgar Hay que invertir Hay que hacer muchas cosas para mantenerse en el mercado No es fácil Eso me ha tocado a mí Bueno, es que conoce mi trayectoria, mi carrera Saben que he estado persistente Y yo creo que con esto ya definitivamente Vamos a enfrentar Pues lo que se dice ya Este... La promoción a nivel nacional Por la capital Pues que no es fácil Pero yo estoy seguro Por lo menos en Caracas hay público para todo Y yo estoy seguro que cuando Hagamos la gira de medio allá Que ya está encima Pronto Este... Vamos a... A hacer bullitos Vamos a... A... A la recalada Y sale en el cuatro Bueno, sí, superar Que bueno Que... Todos esos géneros Lo que pasa es que El mercado allá en la capital En Caracas Es más abierto Más atrevido Hace rato dijiste algo Que... Por lo del vallenato Y el reggaetón No, fíjate que en el video Cuando yo comienzo a caminar Por esa carretera Aparece un acordeonista Aparece un acordeonista Aparece un acordeonista En el camino Y un reggaetonero Dándome la bienvenida Saludándome Por tratarse de un género nuevo Esos son cositas Son cositas que Quise pues plasmar En el video Para dar esos códigos Esas cositas Que solamente el equipo de producción Sabía de lo que queríamos hablar Pero por supuesto Ya llega el momento Como el de hoy De esta entrevista Para empezar a decir Por qué aparece esto aquí Por qué aparece esto allá Por qué El sillón Del video Donde comienzo Cantando Todas esas cositas Yo les he ido explicando Por toda esta Gira de medios Que he estado haciendo Desde que salió el tema Mira Y el video Una de las cosas importantes Bueno ojalá que aquí Por lo menos en el sur De verdad Apoyara un poco más De lo que es No solamente el talento No estamos hablando Del talento nuestro El talento regional Sino también Por ejemplo Las agrupaciones Los artistas Los solistas Que hacen un video Muchas veces el video perece Porque aquí uno de los canales No apoyan eso No hay Sí Y además que no hay Tantos canales De videos Aquí Hay uno por allí Zuliano Que me dijeron No sé Que aún no lo he visto Me quedó buenísimo Y el video Bueno Afortunadamente Atreviéndose Atreviéndose Como siempre Bueno Mira este video No fue fácil Por supuesto Porque lo hicimos Rompiendo croma En algunas ocasiones Haciéndolo Tica real Yo me atreví Ahí debuté Como productor general Y En la dirección Hey Para Instagram En ese video Bueno Vamos a tratar Dejarme No le dé caso A Adem Y bueno Y estuvo Bajo la producción De Gidelby Borges De Jean Paul Laporte Y la edición A cargo de Gustavo Cohen Amigo de Gustavo Cohen Y como equipo Tenco La empresa cinematográfica De estos muchachos Alberto Verdalles Diosino Horicio Y de Joel Nieto De AB Films Empresas cinematográficas Bueno Logré su contratar Reunir toda esa gente Yo digo Estos son Los que Me van a entender La idea Y así fue Este video Pues se plasmó De esta manera Y quisimos Contar la historia De mi vida A través de este video Bueno Carlover Llegaste en las rayas Debiste llegar Por lo menos A las 4 Dije que regresaría Exacto Carlover No importa Pero Hay algo que decir Que es lo importante Mira Una cosa Que no te puedes ir Sin darnos Las redes sociales Por supuesto A través de las redes sociales Mucha gente Ha triunfado Incluso Solamente Con montar Un video Exactamente En el caso De Justin Bieber En YouTube Exacto Y hay uno Cuántos casos más No es mentira Justin Justin Lover Justin Lover Bueno Mira Para que me sigan Toda esta gente Que nos está escuchando Arroba Carlover Uno Arroba Carlover Uno Carlover Se escribe con K Este es el rezo Diario Arroba Se escribe Carlover Se escribe con K Pequeña E R Uno Y número Arroba Carlover Mi Instagram Es Arroba Carlover Car Mi Facebook Carlover Mi fanspage Carlover Y mi Facebook Personal Porque no También lo puedo dar Carlover Car Y O sea que ponen Carlover Se llama Vacación El hijo de mi tío O sea que ponen Carlover En el buscador Y ahí te van a salir Todas las redes sociales Exactamente Exactamente Por supuesto Carlover Totalmente Cantan un plástico El tema Carlover Y dicen Un, dos, tres No voy a parar Ya no tengo dudas No voy a bajar Dejalo que suba Gozar Es tan parecido al amor Gozar Es tan diferente al dolor Cuando pienso en el fin Cuando pienso que todo Te di Cuando sueño al final Cuando sueño que todo va a acabar Gozar Es tan necesario mi amor Ten cuidado con esas palabras Carlover Claro Es necesario Hoy día es necesario Dale Dale Felipe Vamos a ver Somos Ent constraints